Honorable Asamblea, el siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Tiene para ello el uso de la palabra para fundamentar a nombre de la comisión la diputada Ana Elizabeth Ayala Leiva hasta por 10 minutos. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, pueblo de México, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público se ha distinguido por reflejar congruencia con las regulaciones y atribuciones del sector público, por lo que la intención de la presente administración es seguir estableciendo medidas a través de diversas propuestas que otorguen seguridad y certeza jurídica a los mexicanos en el pago de sus derechos. Este dictamen que hoy se somete a la consideración de esta soberanía forma parte del llamado Paquete Económico 2024, presentado por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre de 2023, el cual se caracteriza por no incluir la creación de nuevos derechos. Únicamente contempla los incrementos por debajo de la inflación a algunas cuotas a fin de cumplir con dicho compromiso. La Ley Federal de Derechos es un ordenamiento de carácter fiscal que establece el cobro de derechos por la prestación de servicios públicos o por el uso, goce o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, que requieren de la revisión de la permanencia de derechos, conceptos, definiciones e incluso adecuaciones derivadas de compromisos internacionales en los que México es partícipe, con la finalidad de adaptarse a las disposiciones administrativas e incluso a los tratados internacionales vigentes. Así, el dictamen en comento contempla los diversos cambios sufridos en el marco jurídico para dar cumplimiento a los compromisos internacionales, identificar el contenido de la legislación fiscal con la normativa administrativa, aclarar supuestos de causación de los derechos, así como beneficiar a sectores vulnerables. De los trabajos realizados en la comisión, se integró un dictamen que presenta un total de 13 modificaciones, siete adiciones y 10 derogaciones a 30 artículos de la Ley Federal de Derechos vigente, destacando entre otros los siguientes. En materia de servicios educativos, se mantiene el apoyo a estudiantes del país que han acreditado un nivel educativo técnico o profesional técnico que soliciten el registro de su título profesional, así como la expedición de cédula profesional consistente en un descuento del 70 por ciento del derecho correspondiente, con la finalidad de seguir apoyando a las y los estudiantes quienes pertenecen a un grupo vulnerable que necesita fortalecer su situación socioeconómica. Se continúa con la autorización del uso temporal del espectro radioeléctrico a las personas físicas y morales que al término de su concesión hayan efectuado su pago correspondiente. Derivado de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Navegación y Comercios Marítimos y de la Ley de Puertos, por medio de la cual se facultó a la Secretaría de Marina como autoridad nacional para el ejercicio de la soberanía, protección y seguridad marítima y portuaria, se reestructuraron sus facultades. Finalmente, debe enfatizarse que acorde a los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad con el presente dictamen, se actualiza la Ley Federal de Derechos para guardar paridad con los costos de los procesos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal erogen en beneficio de las y los ciudadanos con el objetivo de hacer más ágiles, eficientes y de mayor calidad los servicios prestados por nuestro gobierno. ¿Es cuánto, presidenta? Muchas gracias, diputada Ana Elizabeth Ayala Leiva.